Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Te entiendo solo con la idea de rozar Tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha abordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas, de mi espalda un reloj Donde tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor Que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva, que te muestra y que te llena Que te arrastra y que te acerque a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lia, es una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace enropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No puedo pensar, tendría que cuidarme más Como poco pierdo la vida y luego me la das ¿Qué es lo que va cegando al amante que va por ahí, Señor? Y no es más que un chiquillo travieso, provocador Será la fuerza del corazón No, no, no Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerque a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te envía, una descarga de energía